hola gente cómo están todo bien bueno viendo que el otro día tuvo un muy buen reseguimiento el tema de la partida normal acá estoy con nacho nuevamente y vamos a jugar otra partida pero era contra dos de mentes mucho cuidado yo voy con los y muertos y él va con los no muertos entendés no están muertos si están muertos es graciosísimo solo deseo servir o palabras también me olvidé totalmente como en el crafteo de los no muertos creo que ya la cae creo que la cripta segura primero a tus órdenes bueno de a poco va saliendo estoy jugando esta vez con los gráficos en reforje yo que sé los gráficos del reforje lo único que es afa de la versión reforje son los gráficos me parecen todos tan bueno supuestamente ni siquiera los había hecho blizzard todavía no puedo invocar el día de ahora un tercero para que se los haga pero bueno ya hicieron un trabajo bastante aceptable porque mira que hay diferencia entre el normal y esto me inclinó ante tu voz a que esto voy a sacar una tumba de reliquias obedezco con gusto si puedo farmear con él con los escaletitos de primer héroe voy a sacar a al harta voy a sacar vos a quien vas a sacar no se ha completado aaaah y llian y llian que ordenas que ordenas pide hay los elfos no turnos encima es el mapa de ellos me parece no se vamos a la dos punta pide cosa que sea bien complicado ayudarnos igual estamos en islas me parece no se puede llegar acción se ha completado estamos en islas y hay una de esas puertas toda falopa y por lo de transporte que están custodiadas por un campamento amarillo bueno en este campamento verdes eso es lo que está bueno voy a hacer dos goals bueno gente ya les voy diciendo que no se tomen esto como una guía no estamos cuando en serio prácticamente no sabemos cómo jugar sólo estamos pasando el rato son las 4 de la mañana y nos dio ganas de jugar una partida corta y si la voz de mierda que tiene el arte que ordenas que ordenas pide no se podía sacar a a harta por ejemplo versión mujer yo me acuerdo con la beta se podía hacer eso eso estaba bueno igual que esté la probabilidad de que pueda salir de otro género había gente que se re quejada por eso pero para mí está bueno yo que sé era una opción más o no y si antes que la mierda de siempre si pasa que la gente que irá a la misma mierda de siempre y no al mismo tiempo mi vida por merzul no puedo invocar ahí mi destino está sellado está no estoy jugando contra gente normal normalmente lo que hay que hacer con la seguridad es rodear la mina de oro por si por si hay un maestro de las espadas romperte las bolas o x campeón pero en este caso eso no va a ocurrir así que tranca cuando se termine esto vamos a sacar el demonio de la cripta nacho ya está farmeando llamadas llamada solo deseo servir dale o no una hora para hacer el cementerio del orto dale compate con el cementerio 1,2 el cementerio va dropeando constantemente cadáveres la invocación se va a operar a que salga un cadáver y vamos a farmear con el cadáver con este objeto podemos sacar dos esqueletos me parece mirad de acá cada dos esqueletos y fiuma yo soy la oscuridad yo fui tu macho qué sé si viene un tipo entra a tu casa de cada piñete yo soy tu macho yo soy tu macho yo digo que sí bol y no te quede otra bol el sátiro con lo posible que tanque la araña porque la podemos curar con el dead coil por fin por fin mi venganza es tuya te carrapia la zeta eso se mantuvo por suerte por suerte no se quemaron mucho no se quemaron mucho se me ha agotado la paciencia te acordás que en la versión normal, en la clásica de Warcraft 3 Reforged el modelo del Arthas era diferente el estilo de la espada no era la Frotsmure y la cara... como el que le faltaban los ojos bueno, acá literalmente es el modelo de Arthas tienen la Frotsmure y todo le cambiaron la voz solo es el mismo no se si con Ilian hicieron lo mismo creo que sí mi venganza es tuya mi venganza es del choma por el rey ex anime por la reinita ex anime podemos ir por acá? ah, podemos ir por todos lados boludo vivió una mentira que empiece la batalla hay que tener cuidado con los ordenadores demente porque fuera de jugar rompen culos por el rey ex anime estamos en una isla como ordenes la verdad que no entiendo un choto el mapa este por fin si queres hablar un poco bienvenido sea si, bueno, nada vos sabés como es esto tomo acá pondo un poquito de un poquito de de loll creo loll ah, recién hicimos un directo por Trovo sabe lo que es Trovo? mejor plataforma del mundo si, loco últimamente estoy haciendo un montón de directos en Trovo si quieren seguirme están totalmente bienvenidos también tengo una cuenta en Twitch que hago directo casi todos los días y un canal secundario de Youtube todos los links están en la descripción así que no sortigue ni siga al mes que Youtube se está yendo a la mierda ni en cualquier momento ripea del todo si dios quiere boludo si, es una pija yo tío se me ha abandonado la paciencia llamabas que cantidad que sacan las arañas creo que la araña es la unidad de distancia que más sacan a este juego de las primeras pero tiene la contra de que no atacan al aire como Ordenes solo atacan a Amir uuuuy pasé por el medio de todo bolio si esos dragones no los matamos ni en pedo bolio ¡El rey exánime! ¡Está hasta el lado de mío hace, boludo! ¿Llamadas? ¡Se me ha atacado la paciencia! ¿Se te rompe la bola por los diseños de las puertas? ¡Yo soy la oscuridad! ¡Por el rey exánime! ¡Por fin! ¡Como ordenes! ¡Yo me voy a especializar! ¡Voy a hacer un montón de worms! ¡Los dragones de hielo! ¡Yo soy la oscuridad! ¡Una roguera! ¡No, boludo! ¡Vas a sacar la vida! ¡Es una unidad de mierda! ¡Yo te aparto! ¡Yo te aparto! ¡O te cojo! ¡O te cogen! ¡Viste que salió un nuevo juego de Yu-Gi-Oh! En Steam ¡Viste que salió un nuevo juego de Yu-Gi-Oh! Según el Mato está bastante bueno ¡Por Nerthul! ¡Pero no sé cómo salir igual de acá! ¡No sé cómo ir a... ...al exterior! ¡¿Cómo salís todo?! ¡Yo no! ¡Yo nunca salí! ¡Ah! Vos decís... ...podés salir por acá, por el agua, bolio... ...es agua... ...un poco profunda Por el rey exánime ¿Por dónde? No repito ese, pide Esto es como la maestra Podés caminar por el agua, no es agua profunda Sí, pero no sé yo si tengo eso Todos podemos Mirá, por acá Es agua baja ¡Ah, ahí va! 4.5 IQ, boludo Vamos a autorizar esto ¿Dónde se derramará mi sangre? Y voy a ir preparando todo ...para poder hacer las unidades... ...poliante Y yo que estaba... Vamos a puntarlo, boludo Vamos a puntarlo, boludo Vamos a puntarlo, a tus unidades ¿Con qué leyes hacía? Hasta arriba los grandes, boludo No nos va todavía Sí, como que no No puedo invocar ahí ¿Vos me voy a darle a este, entonces? Yo estoy fuerte para... ...para arrancar Me cuesta no sacar los dragones No quiero ir a pelear Por el rey exánime Estoy bastante cerca Por fin Espero ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, puta! O el dragón atro ¡Draco verde! El Draco del Yuyo El Draco del Yuyo La invocación se ha completado Se ha agotado la paciencia Por ahora, dedicate tranqui A formar los puntos de amarillo Conseguir objetos Tranqui Oh, mírate Oh, pibe ¿Estás solo? Uh, lo he matado, boludo Ah, era de mentira La invocación se ha completado La invocación se ha completado El rey exánime Mucho cuidado, pibe Por fin No vaya a hacer cajas por lana Y termine desequilado ¿Esto sigue siendo con la N? Sí He jurado Se me ha agotado la paciencia azul Che, que bueno que está el diseño del Lich A tus órdenes Como que le flotan los libros Uh, vení para acá Este muerto está muy vivo Este muerto tiene cáncer Es el destino Llamadas A ver a donde me lleva esto Ah, esta me lleva para tu lado Como ordenes Vamos a mandar primero al Lich Para que tanquee Cortielli Hacete un segundo héroe, boludo Ya ves, ya ves A cual elegiste? A la tiranda Que da Mi venganza es tuya Pero ahí te relanto Vamos a pelear a este La puta que lo faría Mejora finalizada ¡Epa! ¡Epa! Siente mi cólera Siente mi cólera Están atacando a nuestras fuerzas Yo soy la oscuridad ¿A quién ataca? Por el rey ensanime Está bueno esto? Porque tenés una mina re cómoda Yo soy la oscuridad ¿Qué haces ahí, boludo? Buscando bardo ¿Qué te dije de andar buscando bardo? ¡Epa! Te van a romper el orto, boludo Te lo dijo tu vieja y te lo digo yo Dejá de tentar al diablo Yo te lo advertí, boludo Por fin Exijo una disculpa, eh Como ordenes Como ordenes, pibio Que empiece la batalla He jurado lealdad a Nersul Por ahora dedicate a farmear Tranky sin apuro Mi venganza es puya No puede existir apuro Siente mi cólera Siente mi cólera Se me ha agotado la paciencia O te apartas, o te aparto Bien Esto a nivel 2 da más velocidad de movimiento Y regeneración de vida Libro de fuerza No lo agarres vos Este libro de fuerza es lo posible que lo agarre tu héroe con atributo de fuerza Cosa que, le suena fuerza y le suena daño ¿Qué querés? Nada, me viene un horror con nada que ver Mucho cuidado, pibe Que empiece la batalla Vamos preparando esto Obedezco con gusto Investigación finalizada Una mina Hold the Night Imagino que en el directo no van a ser tan fieles a rodear todo, no? Mi vida por Nersul Uy dios Uy dios Uy dios No tengo espacio Esto por acá Los condenados están listos Mi destino está sellado Es hasta 100 la comida, no? Obedezco con gusto 9-10 Llamadas Que ordenas Los condenados están listos Ya estoy en proceso de sacar los dragones, pibe, eh Si, van de bueno Creo que tengo a los orcos en mi base, boludo, porque ya es el segundo grunt que viene Los condenados están listos Como ordenes Que andar haciendo? Por el rey ex anime Por la reina ex anime Que empiece la batalla Los condenados están listos Si, voy Vení, vení Estamos al mismo tiempo Espérame ahí vos en la punta y yo voy a la otra punta La punta, la punta, ¿cuál es la punta? Los condenados están listos ¿Cuál es la punta, Mati? Cuatro y Cupi La invocación se ha completado Una cosa la punta, otra la puta, eh Cumpliré tu mandato Cumpliré tu mandato Cumpliré tu mandato 3, 2, 1, vamos Dale La impresión se ha completado Uy Mirá que yo no puedo atacar al aire No, 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 no Verá que yo no puedo atacar al aire No, 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 no Mire a ver Si, voy Si, voy Si, voy ¿Qué es esto? Bueno, ¿eh? Figurilla demoníaca. Ah, ese es el que invoca al guardia del apocalipsis. Eh, bien. ¿Qué otro coso rojo tenemos? Estoy sacando los guachines, ¿eh? Vamos a formar alguna mina o algo. Creo que a esta podemos ir. Es una roja. Vamos. Vamos. Yo estoy sacando asedio, ¿eh? ¡Epa! Bueno. Por fin. ¿Qué ordenas? De único juego, ¿eh? Tus deseos son órdenes. Espera, me pide. Atraelo, atacá. No, yo mando a este primero y lo curo con harto. La venganza es tuya. Está lo mismo. Uh, pegan fuerte, ¿eh? ¡Uy, me lo estuñaron! ¡Ay, qué chupapija, boludo! Siente mi colon. No me la conté. O sea, lo peor de todo, que no se va a llegar a la experiencia. Va a quedar atrás el nivel, boludo. Me estuñaron, no le puedo tirar al de Ad Kodoy. Anda acá. Se me ha agarrado la paciencia. ¿Eh? Vamos a matar a otra mina. ¡Igh! Podríamos esperar que vuelva a nacer mi héroe. Que empiece la batalla. No va a quedar atrás en experiencia. Solo deseo servir. ¿Eso no es de más? A tus órdenes. Sí, sí. Así se hará. A tus órdenes, pide. Estoy yendo, estoy yendo. Lo agarramos por acá, boludo. Entramos a la villa y nos cogemos al bolsillo. ¡O te aparta, Sofía! ¡Ojo, ojo, jodido, ni tienen cosas! Acá la congelé, ¿eh? ¡O te aparta, Sofía! ¡Fórner Zul! ¿Dónde están yendo? ¡Que empiece la batalla! ¡Ah! ¡Vamos a entrarle de una! ¡De una, vamos! ¡Eh! ¡Opa! Ahí lo agarran mi dragona y lo ralentizan, boludo. Este cago fuego, ¿eh? ¡El antiguo malestar! ¡El ataque, hijo de puta! ¡Cómo puede ser tan rápido, Dios! ¿Vos podés creer lo que estás viendo? La verdad que no, boludo. ¡Pero no tiene sentido, boludo! ¡Van volando! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Eh! ¡Vamos a atacar esto! Estoy yendo a la balleta de asedio. ¡Van acá! Yo tengo los Wimps igual. La rompen en dos segundos. ¡Opa! ¡Cabaste! ¡Siente mi cólera! Mucho ordenador de mente, mucho ordenador de mente, pero... ¡Cuatro ahí, cubo, boludo! ¿Para que le pisaba con la balleta acá a las torres? Dale, que por mientras me viene llegando más dragón. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Hasta los huevos y más allá? ¡Uh! ¡Mirá quien está acá! De una por el héroe. ¡Mi venganza es tuya! Tomado. Listo. ¡Ay, se me muere el héroe! ¡Sí, yo no te lo puedo curar, boludo! Tienen otra torre ahí atrás, ojo. Che, ¿pero qué onda? ¿Se hicieron todo un quilomba acá? ¿Contruyeron ahí todo, boludo? ¿Qué cosa del taure? ¡Tenemos el pasadito a estos pibes, eh! Vamos a jugar a ser real ahora. Ese era su tercer héroe, igual. He jurado lealtad a Merzul. ¡Mi venganza es tuya! ¡Por fin! Está bien ahí. Vení, vení. Vamos, vamos, vamos al de arriba, que es el que estábamos adañado. Eeeh, ese. Vamos, al de abajo, el azul. Claro. Está, para, me quiero reorganizar porque perdí... Perdí el focus. Lo reorganizé por acá. Quiero ganar venas. Escalofriándome. Vamos a hacer los pozos lunares, boludo. Que así sea. Se me ha agotado la paciencia. Y de paso... Se ven más de esto, vale. Viene ahí, boludo. Experiencia gratis. Bueno, ¿vamos a buscarlo? Por el rey exánime. Si suena el radar, debería estar por acá. Como ordenes. ¡Ojo, ojo! Me viene con huevo, papá. Escalofriándome. Muy bueno. Para, 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 pibe. Tengo, boludo, boludo. ¿Por qué? Porque tengo la vaseta re lejos. Pero no creo que tenga torre. Lo que sí tiene son estas mierda que tiran flechas como si no es un mañana. Pero me chupo un huevo porque traje los wyrms y les cogero todo. Y con este tercero le voy a parar la... La reviviría del héroe, boludo. Uh, puta que lo parí. Muerto. Dale que lo hacemos mierda, ¿eh? Se me ha agotado la leche, ¿eh? Siente mi cólera. Mira ahí, pibe. Solo ese ejército tenía re peor, ¿no? Yo te juro que el ordenador de mente lo recordaba mucho peor, ¿no? Por el humo, boludo. Lo que pasa es que antes no coordinábamos dos clicks cuando éramos jóvenes. La única bomba que tenía era la bomba, al final. ¿Y tú vamos a agarrar al otro? Sí. Se le viene de noche. Y nunca lo vine a ayudar ni nada. No, no. Rijo de puto. No, 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 no. Lo ponemos acá. Buah. Control-1. ¿Qué tengo que tenés ahí? Sí. ¿Qué tengo acá? ¡Uh! ¡Bueno! Están tirando un TP, están tirando un TP. ¡Uh, vale! Es el momento de irnos para atacarlo, boludo. Está sin TP. ¡Jáme el dragón, hijo de puta! ¿Cómo? Me estás llamando el alemán o nada que... ¡Jáme! ¡Va a curarlo, la concha de tu hermano! ¡Eso! Bien. Sigamos, sigamos, sigamos adelante, boludo. Sí, ya no tiene pergamino para volar a la base. Quedó encerrado, ¿eh? Vamos, que podés volar con la puerta. Están atacando nuestras fuerzas. ¿Quién nos está pegando? ¡Uh, acá están, boludo! Siente mi cólera. Es que era re dispersa las tropas. Igual, tenía muy poco ejército el de ahí arriba. Para mí se estaba peleando con el azul. Que empiece la batalla. Este sí está un poco más completito. ¡Epa! ¡Por fin! ¡Por fan! Chicos, ¿ya les conté que tengo un trobo? ¿Cómo que tenés un trobo? Tengo un trobo, la mejor plataforma del mundo. ¡Uh, cagaste! Te regalaste, guacho. Te regalaste, guacho. Llegaremos a nivel 6. ¡Aca sí, boludo! ¡Ahí va, bien ganado, boludo! Pero cuatro BQ con toda la furia, boludo. Es un vestido. ¡Cuál es! Bien. Pero cogido. Que así sea. Para qué? Para qué? Para qué? Como se hagan la hoja, estaba en tu trabajo, boludo. Este muerto está muy vivo. ¡Iff! Me estás matando en vida con la ballesta. Si no tienen todo robo, boludo. ¡Skate a joder! Ahí vienen. ¡A los Wilms! Esto me pueden coger los voladores. ¡Han matado a nuestro héroe, Dios! ¡Tengo para revir, boludo! ¡El grito que pegue! ¡Uno! ¡Alguanto a los muertos pibe! ¡Pueño a nivel 6! ¡Uy! ¡Me mataron al...! No lo cuido, te juro que no estoy atento para nada Uno se me murió Es lo que te acabo de decir Y vos estás menos atento por lo que Me mataron ¡No, loco! 4 IQ con toda la furia Y wey, tengo sueño también Mirá, son las 5 y 12 de la mañana No sé, no me fijo en la vida Me di, amigo social que te lo mataron ¿En serio? Estás un chupapija, me pareció raro que se lo bajara la vida tan rápido No me quedé otra Me encanta esa mano propia No, 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 no Casi me mató con un dragón, chupa verga Con los dragones no Se hicieron todo un quilombo acá Mirá, ya está construyendo la villa 44 Estamos atacando nuestras fuerzas Acum ese que no tiene ningún edificio , ¿verdad? Obviamente. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado del video, recuerden que me pueden ayudar en mi otro canal de YouTube en el cual el video se editó a todos preciosos, bonitos y soñados en Trovo y Twitch. Nada más, que tengan un excelentísimo día. ¡Chao!